Creció entre Venezuela y Trinidad. Su primera aparición en un escenario sucedió a la edad de seis años cuando se presentó con su abuela, también cantante, y su abuelo, músico de jazz. En su casa se escuchaba Whitney Houston, Tina Turner, E.A.R.T.H. Wind and Fire, Teddy Pendergrass, Celia Cruz y Gloria Estefan. En 1994 ingresó por primera vez en un estudio de grabación para grabar su primer single, ¿Cómo olvidarte?, escrito por ella. La canción tuvo éxito y ella realizó su primer tour promocional.